Mi compá, comienza la carrera Entre moras y zips, no hay ple para trinchera Mi compá, esto es el modo guerra Mi compá, creeme que puedo entenderlo Pero lucha por ser ese cabrón que soñaste serlo Mijo, preste la atención a quien le pide consejo Una cosa es perdonar, otra cosa es ser pendejo Se acabó esa etapa en la que te llamaron simple Arregla, ahora es que trabajes en ti, por ti, para ti Pa' que el círculo vicioso pase un círculo virtuoso Construyete una vida de la que estés orgulloso Si dices que vas a hacer algo, hazlo ser congruente Honrala tu templo, fortalece cuerpo y mente Disciplina extrema, entrena hasta que todo se haga rojo Eso es el modo guerra, matar a tuyo flojo Aprende a estar bien solo contigo y no es egoísmo Que quien tiene miedo a estarlo Se repele hasta sí mismo la obsesión de ser mejor No vino de regalo, sino de un niño que entendió Que nadie vendría a salvarlo Hazlo por tu propio orgullo Pelea hasta el final Incluso si tú no confías en tu propia fuerza Yo sí creo en ella Nunca ruegues por atención, muéstrate respeto No dependas de una morra para sentirte completo Ser necesitado es lo opuesto a ser masculino Tú entiendes que el rechazo forma parte del camino Protege, provee, pero no andes bendigando Si una morra te quiere que lo vayan demostrando Que se esfuerce, que se gane el merecer a este cabrón Pero sí, solo sí estás en tu mejor versión No le temas a la competencia, es más piensa mejor Si te rompes, reconstruyete después de ese dolor Que el hombre tarda más cuando se cae y se lastima Pero cuando se levanta es para quedarse en la cima Basta de regalar tu tiempo a quien no te respeta Perseguir metes de alfa, perseguir morrás de beta No es ir por la mariposa, es trabajar en tu jardín Es cultivarte pa' que la mariposa venga hacia ti Corre más, estudia más, que tú puedes un chingo más Que el esfuerzo no vale si no hay resultados detrás Recurso está tu cuerpo para ti con heroísmo Pa' eso en cada micro logro quiere apláudete a ti mismo No es solo verse mamado, sea un cabrón disciplinado En el gimnasio, en tu trabajo, en tu tiempo y autocuidado Llévalo al límite, siempre en peleas, el mejor gallo El modo guerra lo es todo, mi compa, sé que hasta el fallo Tu única opción es el modo guerra Es el amor propio y es encontrar el amor propio a partir del sacrificio A partir del trabajo, a partir del esfuerzo Si te busca después de decirte solo como amigos No te quiere, quiere levantar su autoestima contigo Que no todas merecen tu tiempo y tu compromiso Se leó un indomable, no es el perrito sumiso No te creas el único en soltero, relaciones Las morras tienen 50, 80, 90 opciones Y nunca se arriesgarán por quien no vale la pena Y si nadie te quiere, ¿qué crees? Tú eres el problema Tienes que matar al yo que eres Para ser el yo que puedes ser O eres el yo débil, o eres el yo fuerte Para tener al yo fuerte tienes que matar al yo débil Pero pa' eso está el modo guerra, mi compa, mi amigo Tienes un diamante dentro esperando que sea pulido Ser alfa es un camino, no un sitio al que tú llegas El que persiste tu infoa y el que se duerme se queda El fuerte siente emociones pero actúa sin involucrarlas Porque extrañarla no significa que tengas que ir a buscarla La traición de una morra no debe hacer que te repite Y su venganza la destruye, tu venganza te construye A veces no sanas y está bien, se más estoico Aprende a gestionar vivir con un corazón roto La respuesta no está en el alcohol ni indicios que te enferman Tú apartes a botella para tomar la mancuerna Párate, piensa y no repitas tu pasado Que la sed no te haga beber del vaso equivocado Que es triste morir sin haber amado Pero más triste es morir sin haberse puesto mamado Medita y ejercítate, la disciplina es clave Y si una morra no sabe valorarte pues que se largue No mendigues migajas, construyete en respeto Deja de buscar en otras lo que ya tienes adentro Adopte el estoicismo si una morra te abandona No es lo que ella hace sino como tú reaccionas Que es hora de luchar por la misión que te estremece Cada día que trabajes en ti tu valor crece Pero te lo vas a corroborar parándote al gimnasio Te lo vas a corroborar sudando Te lo vas a corroborar chingándote un vergo de día Tú eres un hombre y qué bueno que te vaya a doler Pues aprovechas el momento difícil para crecer Los betas tratarán de hacer que pienses lo contrario Pero el camino del hombre al principio es solitario Habrá días cabrones que duelan pero qué importa Tú sigue en modo guerra que un buen hombre lo soporta Rompe el canto de sirena en la morra sentimental Viéndole como ella es bájala del pedestal El 85% de las morras en nuestra sociedad están bien mal educadas Si se creen que están en un pedestal Por culpa de todos los sims que las ponen en un pedestal Te tiene que valer madre si es que se ofende ella Que aquí no venimos para complacerlas Venimos a crecer para cambiar de personaje Del burrito de carga al gran caballo salvaje El dinero es pa' tus sueños para ti no para morras Lo irónico es que todas vuelven cuando tú mejoras Debe ser mejor que ella pues eso ya lo obsesiona Da igual casada o ex la hipergamia no perdona Se firmen las tormentas físicas o emocionales Nada es más repulsivo que sin pie para agradarles Ella siempre baila quien no le da validación Mientras huye del payaso que regala su atención El creer que entre más tiempo le dediques más te va a querer Creer que entre más atención le des más te va a querer Ha sido el error más garrafal Paciencia que el valor del hombre con el tiempo asciende Mientras que de ella al contrario poco a poco se pierde Pero si, solo si radias energía masculina Es como hablas, como actúas, como te paras y caminas A las morras les atrae lo prohibido, el malo el tóxico Haz modificaciones, sean vivo y un poco ilégico Como ese superhéroe que lucha por su propósito Ese casi algo es el que se traduce en amor platónico El miedo a fallar te castra, asimila que hay que sufrir el éxito Es diez mil horas de ajustar y repetir Buscas que te den chance pero eso en quien te convierte Mijo tú eres un hombre, crea tu propia suerte Sanemos de hermandad entre hombres, bro bienvenido Somos parte de una tribu apuntando hacia un objetivo Es esa mentalidad de lucha y mejor acostarte Fretándote a la presión para forjar a tu diamante Si te humilla y doma a tu morra Pues suficiente, nada más triste que un hombre castrado emocionalmente Demuéstrate amor propio al sacrificio En modo guerra y ante falta de respeto Mándela a la... Órale cabrón, párense Párense porque mientras usted no se para Usted sigue perteneciendo al grupo de los blanditos A esta hora los guerreros salen a cazar Usted decide que va a ser blandito o guerrero